¿Qué es el diseño de glucosa? ¿Qué es el diseño de glucosa? ¿Qué es el diseño de glucosa? Entonces, esta investigación partió de entrevistas con adultos mayores donde les preguntábamos por qué no daban un seguimiento y un control de sus glucemias. Entonces, ellos nos comentaron que principalmente era por el uso, no sabían cómo usar el glucómetro o se les dificultaba usar el glucómetro y siempre tenían que depender de otra persona. Entonces, en base a eso, desde una perspectiva de ingeniería, propusimos diseños de diferentes dispositivos de sujeción de glucómetros comerciales y los evaluamos. Esto partió principalmente de hacer un estudio de los glucómetros comerciales que existen y también de los cuales tenían acceso la mayoría de la población. Muchos de ellos los adquieren por programas de educación de diabetes, pero no los usan. Entonces, viendo esa problemática, se diseñó un glucómetro y se aplicó. Se aplicó en campo con un grupo de personas adultas que tienen este padecimiento y también observamos que en la literatura había diferentes problemáticas que presentaban personas con diabetes, que era la neuropatía diabética, temblores en las manos, que también dificultaban la medición de la glucosa. Entonces, se diseñó este dispositivo, se evaluó y de los cinco modelos que hicimos, seleccionamos uno, lo probamos y recabamos información de los pacientes, principalmente adultos mayores, con problemáticas, por ejemplo, de artritis, de neuropatía, donde ellos mismos podían hacer su medición. Realmente es un dispositivo de sujeción de glucómetro. Y también hicimos entrevistas con el personal de salud, educadoras de diabetes, doctores, donde también nos decían las causas de por qué el paciente no seguía su control aún teniendo el aparato. Entonces, ahí fue cuando nació mi idea de aportar un proyecto desde mis conocimientos y mi experiencia del diseño y utilizando las tecnologías actuales de manufactura aditiva, la impresión 3D, de diseñar y fabricar este dispositivo de sujeción. Las conclusiones a las cuales he llegado en la etapa en la que actualmente me encuentro es que un dispositivo tan sencillo, diremos, en cuestión con respecto a que es ergonómico y es antropométrico para la mano del adulto mayor que no tiene estabilidad en su mano, que tiembla, le facilita mucho la medición. Entonces, este proyecto ha contribuido mucho. Yo estoy muy contenta con este proyecto porque lo veo en personas de mi familia que tienen este padecimiento y que hemos hecho la valoración de si realmente funciona este dispositivo y la cara tan feliz, tan sonriente de que ellos sean independientes de poderse monitorear la glucosa y sin tener que tener el apoyo de alguien más por sus problemas que tienen de inestabilidad. Entonces, estoy muy contenta y también porque ha participado un estudiante de licenciatura en este proyecto dentro del verano de investigación. Y el poder intercambiar esas ideas y el poder que también él aprenda desde el enfoque de ingeniería, lo importante que es lo que desarrollamos en diseño, en simulación de procesos, cómo lo llevamos a cabo en una forma real con las tecnologías de manufactura aditiva, impresión 3D y cómo puede contribuir nuestro trabajo a un impacto social, apoyando a la sociedad y no solamente a las personas con diabetes, sino como parte de educar y poder también concientizar y prevenir que se llegue a tener diabetes, teniendo este control de glucémicas de una forma adecuada.